Podemos saludar en la unidad móvil, Rubén, cuéntanos por favor, ¿dónde te encuentras ya arrancando el programa? Buenas noches Priscila, bueno me encuentro en un lugar, Priscila, a la final, Genaro San Ginés, en Casa Mágica, esta Escuela de Teatro Priscila. Para comentarte un poco de la actividad que están realizando, vamos a entrar, Priscila, a esta casa patrimonial ubicada en este lugar. Ellos tienen una actividad, un secogido de cuentacuentos, Priscila, cuentos de tesor, bolivianos. Vamos a pasar por este lado, nos escuchamos con una personaje, Doña Juanita, Doña Juanita, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bienvenidos a Casa Mágica, pasen, pasen, esta casa es muy antigua, tiene más de 200 años de antigüedad. Ha sido casa de curas, se han refugiado políticos, pero en estos tiempos hemos encontrado restos humanos. A ver, a ver, a ver, coméntenos, ¿de quiénes han encontrado esta? Eso es lo que queremos saber, queremos descubrir qué es lo que está pasando aquí, estamos velando a alguien. ¿Quién es casar a los muertos? Fuera de aquí. Vamos, vamos, acompáñenme. No me van a engañar. No me van a engañar. Fueron hombres. Pecitos pequeñitos. Que salen por todos lados y que tienen ojos rojos como salidos del infierno. Esos hombres. Sombrero también terminado en punta. Fueron esos hombrecitos, vieja. No le hagan caso a este vecino, venga. Vamos a seguir pasando Priscila. Son varias habitaciones en las que se han personificado varios cuentos bolivianos. Esto con el objetivo de desvalorizar nuestra historia. Pasemos a este siguiente cuarto, Priscila, que se habla de la historia de un minero. Tal vez es este minero, el que sabe quién ha matado a esa gente. Tal vez es este. Ese de ahí. Ese de ahí. Me llamo Ángel Yamura. Gregorio. Soy minero desde mis 12 años. Yo conozco adentro, bien adentro de la mina. Subsuelo. En el Ucupacha. Yo trabajaba en el nivel 10. Un día estaba caminando, trabajando, dándole duro. Tratando de buscar una veta. Y de pronto le estaba dando duro así. ¡Dala, dale Ángel! ¡Tú puedes Ángel! ¡Vas a encontrar una buena veta! Bueno Priscila, vamos a hacer la invitación. Priscila, a este espacio cultural. A ver, coméntanos. ¿Qué días van a... El último día es este próximo viernes, no? Queremos investigar todo. Y lo vamos a saber mañana. A partir de las 7 de la noche. Los esperamos aquí. En Casa Mágica. Pueden hacer sus reservas al 670-51-470. Hay que descubrir de quién son estos restos. Los esperamos en Casa Mágica. ¿Qué te parece Priscila? Me da un poco de miedo, querido Rubén. Pero muy interesante no esperar la época de Halloween, de esa época donde todo es de terror, sino que estas son historias bolivianas, me decías, ¿no? Exactamente, son historias bolivianas de suspenso, Priscila, que están en la Casa Mágica, teatro cultural, que estás devalorizando. Y en esta Casa Patrimonial, Priscila, que se habla que también era un conventillo de monjas. Y en este lugar, a partir de las 7 de la mañana, la ciudadanía va a poder disfrutar, 7 de la noche, va a poder disfrutar de estos personajes. No quiero ni saber lo que está haciendo ese personaje en el jardín. No quiero, de verdad. Espero que solamente esté pasando el tiempo. Cuidado, Rubén, cuidado. Nos vemos más adelante. Muchas gracias.